Están ayudando empresarios en… lo quiero comentar aquí, hace unos días entregó 50 millones de pesos la empresa Coppel para Salud. Ayer el ingeniero Slim informó que va a entregar equipo médico por mil millones de pesos y ayer recibí una carta de Germán Larrea entregando un hospital que construyó su fundación en militán para que sea equipado, operado por el Ejército, se use si es necesario en la contingencia y posteriormente se destine a ser un hospital de especialidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!